en que casi culminan los trabajos de remodelación e iluminación para que puedan admirar su arquitectura a los turistas y por supuesto a las familias de nuestro municipio. Y así como lo vieron en el video, hay una gran cantidad de obras y acciones conjuntas. Hoy estamos quienes integramos esta administración municipal dirigiéndonos de cara a los ciudadanos para darles cuentas, para informarles lo que hemos hecho en este primer año de trabajo. Ahora, como sus representantes, venimos a reconocer que con ustedes, las mujeres y hombres de Purísima, hemos consolidado muchas acciones y por supuesto en esto ha sido fundamental el decidido apoyo de nuestro amigo el gobernador Miguel Márquez Márquez. En este ejercicio destacamos primero una cosa, un compromiso de trabajar para que nuestro municipio sea cada día mejor. Así como nos comprometimos cuando fuimos a pedir su confianza, hoy de frente podemos afirmar que hemos trabajado para cumplir. En Purísima del Rincón nos sabemos poner de acuerdo, sabemos trabajar unidos por el bienestar de nuestra ciudad. Así es como se ha conducido el ayuntamiento que me honro en presidir. Trabajamos todos los días por construir canales de diálogo que nos permitan avanzar y hoy en Purísima del Rincón ustedes cuentan con un ayuntamiento que trabaja por el bien común, sin vestidos de colores y mucho menos de intereses personales. De esta forma logramos los resultados a los cuales nos comprometimos. No perdemos ni perderemos de vista que nos debemos al bien ser y al bien estar de todas y todos los ciudadanos de nuestro municipio. Y es aquí donde quiero destacar lo siguiente. Con la mira puesta en el desarrollo de las personas para una vida digna y más justa para todos impulsamos acciones que transforman la realidad de muchas familias. Y destaco algo que se dice fácil y a muchos nos podrá parecer una realidad lejana el no tener agua potable o drenaje en sus hogares. Imaginemos por un momento que no tenemos agua a la puerta de nuestra casa y que tenemos que ir a comprar lentipas o a ir a buscar una toma comunitaria. Imaginemos que nuestro drenaje corre por nuestros patios a cielo abierto o que las cosas se lleguen y tenemos que ir a limpiarlas. Esto, para muchos, es una realidad en colonias y comunidades de nuestro municipio. Desgraciadamente. Por ello, y pensando en las personas, en la salud de las niñas y niños y en una vida más digna, decidimos trabajar e invertir para que más y más personas cuenten hoy con una toma de agua en la puerta de su casa al igual que con un drenaje adecuado. Estas acciones constituyen en verdad un cambio en la vida de muchas familias como lo es, por ejemplo, las obras de agua y drenaje que ya realizamos en la comunidad de Montegrande. Estos trabajos realmente han generado un beneficio para sus familias. y les aseguro que continuaremos con estas acciones en donde aún carecen nuestros servicios más indispensables. Y créanme, no se me olvida la zona norte de nuestro municipio. Ya iniciamos y continuaremos con estas obras. Trabajando por el bienestar de las personas, dimos cuenta de los apoyos escolares que hemos otorgado el impulso a la cultura y el deporte. Y quiero adelantarles que viene la construcción del teatro de la ciudad, concluiremos la deportiva nueva, así como el museo de la ciudad y el nuevo hospital. Estas áreas, educación, cultura, deporte y salud, son la base para el adecuado desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes. Son, junto con la formación de valores en las familias, la clave del éxito para que el día de mañana sean personas de bien, de trabajo en un estado como nuestro Guanajuato, que cada día nos brinda más oportunidades de empleo, profesional y de desarrollo. Además de las satisfacciones personales que enaltecen el espíritu en el deporte y nos forman en valores, por ello felicito a todos nuestros destacados atletas que en las disciplinas de béisbol, fútbol y tal y cuando nos han brindado grandes alegrías con sus resultados. Por esto, reconocemos su esfuerzo y reitero el compromiso del Ayuntamiento y la Administración para seguirnos apoyando. como ya lo vimos en el video, realizamos diversas obras y acciones que mejoran tu calidad de vida, como la pavimentación de calles, la rehabilitación de espacios deportivos, calentadores solares que no solo son amigables con el medio ambiente, sino además representan un beneficio para la economía de las familias beneficiadas, así como otras acciones que contribuyen en la que las personas vivan los mejores. Y vamos por más. Un tema que no quiero dejar de mencionar es el desarrollo económico de nuestro municipio. Y en este sentido seguimos trabajando en la mejora de nuestras vialidades. Continuamos con la modernización de la carretera purísima Franza de Cánovas mantenemos y mejoramos la imagen de nuestro pueblo mágico que hoy con el apoyo del gobierno del Estado es promovido no solo en el país sino de forma internacional. Una acción trascendente para nuestro desarrollo es la inversión metropolitana. En acciones que se realizan en nuestra ciudad como parte de esto debo destacar que con recursos del FIMETRO adquirimos un premio y ya firmamos el compromiso para construir una central camionera digna de nuestro municipio y de nuestra gente que será una realidad en la que estaremos informando primero Dios el próximo año. Este trabajo hoy nos permite ver el desarrollo de un parque industrial que ha impulsado nuestro gobernador estará ubicado en un municipio que también pertenece a la zona metropolitana como lo son nuestros amigos y vecinos de San Francisco del Rincón y que hoy nos beneficia con empleos para las y los puricimenses. Es con este apoyo decidido y trabajo conjunto entre los municipios que integramos la zona que veremos instalada en breve una empresa que generará 5.000 empleos en beneficio de nuestros ciudadanos. Son estas algunas de las muchas acciones que hemos venido trabajando juntos donde se refleja la participación activa y decidida de la gente de Pumísima y el actuar comprometido de todas y todos los funcionarios que integran esta administración. Y ahí quiero hacer mención y quiero felicitar a todos mis compañeros de esta administración directores y coordinadores por ese gran esfuerzo que hacen día a día por sacar adelante este municipio. Debo reconocer en este acto el trabajo de todas y todos los servidores públicos de esta administración y muy en especial a mis compañeros síndicos regidoras regidores y secretarios de ayuntamiento quienes hemos trabajado con una sola bandera que es purísima del rincón. Agradezco de manera especial el compromiso manifiesto de nuestro gobernador que como ya lo mencioné desde el inicio de su administración acompaña y apoya a nuestro municipio y que hoy no es la excepción. Tenemos gobernador y el gobernador es de purísima. Gracias. El mayor de los reconocimientos a las ciudadanas y ciudadanos de purísima su trabajo diario su empeño su solidaridad con los que han hecho que hoy estén un mejor y que sigamos en un desarrollo permanente. A todas y a todos ustedes muchas felicidades por lo que hemos logrado juntos y por lo que seguiremos trabajando. Quiero recordarles que purísima del rincón es el orgullo que nos huye. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.